La directora de turismo en el municipio de Ciudad Fernández interpuso una denuncia por robo o duplicidad de identidad ante el Ministerio Público del Juego Común. El fiscal investigador, licenciado Adrián Lara Vásquez, mencionó que es la primera denuncia cibernética en su tipo que se interpone de manera penal. Así es, en lo que va del año es la primera denuncia que nosotros estamos recibiendo en forma personal con la parte agraviada sobre ese tipo de delitos, donde precisamente le están usurpando su identidad, básicamente. Sí, así es, ya lo estamos contemplando también una variación dentro de nuestra legislación penal. Sí, en definitiva, sí se le exhorta a toda la ciudadanía para que acudan ante esta autoridad para presentar las denuncias que así correspondan, siempre y cuando se encuentren ellas, se sientan agredidas en ese aspecto. Entonces, se les invita a que acudan con nosotros y se formalice la denuncia. El fiscal anunció el cambio de dirección de la Agencia del Ministerio Público del Juego Común. Hoy en día se encuentra en la calle Martínez número 110, en el municipio de Ciudad Fernández, con el fin de dar un mejor servicio a la ciudadanía. Sí, así es, pegamos unos letreros, pero al parecer a lo mejor se volaron o algo, porque sí pasa mucho polvo y mucho viento por ahí. Sí, pero el nuevo domicilio de la Agencia del Ministerio Público es en Martínez 110, básicamente a espalda de la presencia municipal o a la vuelta de seguridad pública. Es en la zona centro, entonces, para que la ciudadanía acuda con nosotros a seguir formulando las denuncias y continuar con las denuncias que ya existen. Sobre todo darle una mejor atención a la ciudadanía en este lugar. Definitivo, sí, esa fue la intención por parte de la subprocuraduría, de parte del señor subprocurador, que se nos indicó precisamente el cambio hacia estas instalaciones, para brindar los mejores servicios a la gente de aquí.